Ya, capa el aparato Antes de salir miro como está el tiempo Me calzo la chaqueta en mi conocimiento Entro, salgo, notes nada, por supuesto I.A.R. en el beat, make y movimiento Elementos, whatever, bajo presupuesto Magia y estilo, apoyamos tu talento Puro barrio informado, ellos que tienen poco Stinky head for life, limpios pensamientos Pulsación acelerada, polis pidiendo horas Apuntándote a la cara, escribiendo en plena noche Tras infinitas jornadas, pasos sanguíneos Indiego obstruidos por palabras Molino, freeze, espino, invered La vida no hay truco, nunca fue nada simple Tiempo de liarla, man, no par callar lo triste Verá cápeta a los pies, esta mierda ya te viste La trabajo viene y no me conoce de nada Fue momento, nada, es para la eternidad Mantengo fiel en mi identidad Hacemos world wide y siempre mas allá La trabajo viene y no me conoce de nada Fue momento y nada, es para la eternidad Mantengo fiel en mi identidad Hacemos world wide y siempre mas allá Soy diferente, lo hago pa mi gente Never playing safe, ain't nobody fucking with me Call me Presidente, or call me a dime Have faith and go hard, I learned that from my mind I'm a bomb, trying to blow up and never ever slow up They want me to lose, eat to silence, I give no fucks Tell the haters, grow up, cause we getting to it I hear a lot of people talking, but we really do it, yeah Let's meet Tiempo, mostrando mi talento In hopes of being heard, I am me, that's my word Know my lane, never swerve, turn the wheel, kiss the curb Giving everything I got, till I get what I deserve, yeah Where you been, who you seen, what you know Never settling for less, I'm forever wanting more How the best I get my best, I'm forever trying to grow From España to the Bay, we just trying to make the way Tiempo viene y no me conoce de nada El momento y nada es para la eternidad Me tengo fiel, mi identidad Estamos Uruguay y siempre más allá Tiempo viene y no me conoce de nada Vivo el momento y nada es para la eternidad Me tengo fiel, mi identidad Nacemos Uruguay y siempre más allá Yeah, 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 yeah